...corte y últimamente iba a participar de esta manera... ...no, mentira, esto es porque va viviendo justamente lo que va a hacer Fabi ahora. ¿Cómo andás Fabi querida? ¿Bien? Todo bien, ¿no? ¿Cómo andan ustedes? ¿Tú, tibón? Todo bien. Siempre me quise presentar a Fabi yo. Me daba envidia de allá de Anto que como le gustaba la sección cocina, yo decía... ...algún día me va a tocar a mí. ¿Vos sabés Fabi que, bueno, Nacho quiere estar, está ahora de hecho, siempre decía esto? Yo estuve en el programa de cocina con dos chefs que estaban y me di cuenta que... ...anquirí conocimiento para tranquilamente poder hacer este segmento. Por eso siempre tiro lo de 180 grados que es lo único que aprendí de hecho. Pero más allá de eso, decirte que para mí también es un placer porque me gusta mucho la cocina... ...y en este caso es algo dulce y a mí lo dulce me gusta. ¿Más dulce que usted? No sé si tanto. Usted, usted. Bueno, hoy vamos a hacer crumble de frutilla. Es un postre muy fácil, un postre que la señora puede hacer en su casa, rápido, con pocos ingredientes... ...y queda espectacular, con un poco de frutilla, crema, queda una delicia para la cocina. Tengo una cosita de afuera. Permiso. ¿Esto es fácil? Sí. ¿Que quede así fácil? Sí. Perfecto. A mí me salen, yo veo cosas así, no es fácil, para mí, que yo no soy muy capacitado para la cocina. Vas a ver, Nacho, que es fácil, te lo voy a enseñar. A ver, vamos viendo, vamos viendo así le vamos metiendo... ¿Sí? Vamos con harina, sí. ¿Cuánto de harina? 200 gramos. No, perdón, 180. Eh, por 20. Hasta ahí vamos bien. Bárbaro. Hasta ahí venimos. Sucar. El crumble es una masa harinada, o sea que no es compacta, sino que es de porciones de manteca, no lleva huevo, es una masa liviana, rica, fresca para ahora también. Es, perdón, la pregunta, temporada de frutilla. Es temporada de frutilla. Ay, qué lindo. Yo le había dicho a Anto, porque bueno, a ella le gusta la frutilla, pero vamos a probarlo todo. Bien. Vamos a necesitar un pedacito. Bien, Anto que ya tiene los remedios, mandó una foto de los remedios. Así que bueno. Creo que es mejor. Bien, porque la extrañas. Sí, la extraño. Bueno, aunque tengo muy buena compañía hoy también. Vaga la aclaración. No sé por qué decirme, quise hacer eso. Bueno, a ver. Manteca, 120, azúcar, 120. Es fácil de acuarte, 180, 120, azúcar, 120. Para ir anotando. Lo que hay que hacer es hacer como una especie de harina, sea uniforme, ¿sí? Pero acá le vamos a agregar voucher, que va a quedar muy rico. Es almendra, primera almendra. Yo soy adicto de almendra. O sea, podría vivir a base de almendras 20 años, comiendo almendras. Es muy rica la almendra y con la frutilla combina muy bien, digamos. Está caripela la almendra, ¿no? Hay lugares igual que tomaban aquí. Sí, depende de dónde vas, al mercado. Hay que buscar la mejor calidad y también el buen precio. Para mí la almendra, dame que te vea chicharrada, así no importa, es rico igual. ¿Ahí qué le echaste? A esencia de vainilla. Vamos a echarle un poquito para que estés... ¿Cuánto es de esencia de vainilla? Porque si le arraba eso es complicado, ¿no? En realidad yo le pongo a ojo, ¿sí? A ojito. Ya estoy re... Pero pongámosle una cucharada sopera, una cucharada de media, ¿sí? Yo le ponía la leche, tomo la leche con esencia de vainilla. Es muy rica. Leche planchada con un poco de maicela también queda muy rica. No sé si comieron alguna leche planchada. Vamos a ver. Sí, pero cada que la planchaba desaparecía. Nada malísimo. Malísimo. Es una especie de flan que no llega a huevo. Sí, rico, sí, riquísimo. ¿Cuál es el póster ese que sí llega a huevo, que es como un flan, que un día me dieron y dije, wow, es el paraíso. Un póster muy pesado, muy dulzor, medio flan. Y con el huevo tenés varios. Tenés la hile flotante, tenés tocino de cielos, que solo tenés con yemas, que es bien cítrico. Tenés varios pósteres. ¿Cómo se llama eso? Tenés una llama irresistible, que es... Irresistible. Es resistible. ¿Y ahí qué le echaste? Almendras. Las almendras. Ah, mirá. Todas las trituras. Mirá, esto es magia. Uy, menos mal. Tiene un bajón. Sí, lo tiraba. Menos mal. Mirá. ¿Va a quién sacarlo así? Ay, mirá, me tiró un cortito, un codazo ahí, como ayer el partido. Ahí vamos a ver, ¿sí? ¿Cómo ha quedado? Así, harinado. Lo podemos hacer con la mano, lo podemos hacer con las cofinas, ¿sí? Si no tenemos cofinas, con una mano, con un tenedor, no nos preocupemos, ¿sí? Lo que es importante es que no le demos mucho calor a la masa, a la manteca, para que no se haga una masa, no queremos una masa, ¿sí? Vale el detalle, vale el detalle. Mucho se amasa con la mano. Las ensaladas, de hecho, no tienen nada que ver, pero es bueno mezclar ensaladas con las manos. Ahí me dijeron si quieres... Sí, cortar con las manos también, si no oxidar nada. Cortar con las manos. Pero mezclar con las manos. Sí, me dijeron, sí, sí. Se mezclan mejor los ingredientes con la mano que con los cubiertos. El enchastre después... Ah, te digo, para eso existe la canilla, te lavas la mano y queda lindo. Si tenés agua. Sí. Bueno, un trapito con aguas. Puedes hacer una pregunta que quizás ya pasó el tiempo de hacer la pregunta, pero bueno, yo me quedé con las ganas de hacerla. Dime. ¿Es lo mismo poner manteca que margarina? No, no es lo mismo. El sabor cambia mucho. ¿Es lo mismo comer una tostada con manteca o con margarina? Ay, me mató con la repregunta. ¿Cómo es? El sabor es totalmente distinta. El sabor es mucho... Esta tiene un poquito más salada, es más suave. Esta es para pastelería. La margarina también, pero es más tirando a panadería. Ponele, digamos, un mantecado, usamos margarina, ¿entendés? Mirá vos. Depende para qué lo vas a usar. Veá, ahí está. Depende. Más claro, échale margarina. Muy bien. ¿Y qué vas tirando del bol? Vas tirando del bol. Tenemos una pizza y acá tenemos, ponemos ahí el crumble, ¿sí? Este se lleva a un horno a 180 grados. A ver. Nunca falta el 180, Pili. 30 a 40 minutos, ¿sí? Las frutillas se tienen que cocinar. Acá vamos a ver que está la frutilla cocinada y que queda muy bien. Ah, mirá cómo queda. Yo soy ansioso. Yo necesito ver una película, algo, porque si es 40 minutos, a los 15 ya lo abrí el horno. Me sale mal, eché a perder todo. Al cambio le podemos poner manzana, canela. Le podemos poner... ¿Junto a la frutilla? O elegir. Si querés con frutilla, viene con frutos rojos, viene con todo lo que vos quieras, digamos, lo podés combinar tranquilamente. Che, que buena frutilla, Fabio. Sí, está muy lima. ¿Qué son de Pipilo? Nuestro amigo Pipilo Gutiérrez. Ah, Pipilo. Pipilo que siempre le hacemos nota del precio. La tiene re clara. Siempre te responde lo mismo, hace 15 años. No, mentira, Pipilo. Si no estás viendo, te queremos. Ahí se... Una buena capa de frutilla. Ah, va en el medio, ahí. Sí. Y agregamos la masa, ¿sí? Qué bueno. Esta te va a alcanzar para una más grande, depende también la cantidad o la cantidad de masa, ¿sí? No te preocupes porque esto baja. Esta es para vos, Nicanor, que siempre ves el programa y querés quedar como un galán ahí con la germa o la pareja o con quien vos quieras. Le hacés una de estas de postre, pero mirá qué divino, mirá lo que hizo. Frutilla, me encanta. Y acá la decoramos. Sí. Con crema, chocolate, que me impacta. Quiero decir que es fácil. Pero pará, al horno sale así. No. Al horno, enfriamos. Este es un postre que se puede comer caliente o frío, ¿sí? Lo sacamos del horno, lo ponemos con el helado, queda espectacular. Con una crema ácida también queda muy bueno. Este es lo bueno de este postre. Se puede combinar con muchas formas y con muchas frutas que tengamos en la casa. Qué fácil aparte, ¿no? Para toda la gente con poca capacidad en la cocina como yo, quiero decir que un postre muy, muy fácil. Además, vamos a ser sinceros, temporada de frutilla, hay descuento, almendras de este tipo, trituradas, también hay descuento en muchos lugares donde podés comprar. O sea, es un postre barato que usted puede hacer en su casa, ¿eh? Y es un buen postre. Para el día de la madre, la sorprendemos a mamá, no tenemos que estar mucho con cuchillos, mucho con horno, le pedimos a mamá que nos meta al horno. Perfecto. Toma, mami, hay tiqui y gajo un campeón. Y no solo la sorprendemos con esto, sino con una torta. Ahí está, qué rápido. Qué rápido, qué rápido. Venga, no, ahí me se pudo. Decílo vos. Díganlo ustedes, alquimistas. Fabi, vos. El sorteo hacemos el viernes para el día de la madre, una torta de manjar de chocolate para todas las mamis de Canal 6 y amigas del alquimista, ¿sí? Mami, mami, mandá mensaje, ¿no? No, viste que está rápido. El viernes a acabar mediodía en el programa, entregamos la torta, ¿sí? Qué grande. Gracias, alquimista, gracias a vos, Fabi, por este postre primero, ellos te lo están agradeciendo. Y segundo, por la buena onda, como siempre, y la torta ya para este viernes, aprovechando el día de la madre. Igual, alquimistas tienen promociones de torta, si quieren, entregan a la página, al Face, estamos con muchas promociones, para que toda mamá tenga su festejo. Así que, bueno, espero que... ¿Me recordarías el Face, Fabi? Alquimistas de Samodores, el Face. Ahí está. ¿Y el número de teléfono, algo, para comunicarme contigo? 154-516-839, ¿sí? Bien, perfecto. Bien, sí, Fabi, excelente como siempre, excelente, aparte de este postre, ya tomé nota, usted también. Placa, hoy teníamos o no, estamos medio del horno, 12 horas, tenemos más, hoy es un magazine que dura como antes, casi dos horas, te digo, ¿eh? No pasamos un poquito, no hay ningún tipo de problema. Tenemos entonces, ¿sabéis qué es lo que va a aparecer ahora en pantalla? Claro, la placa con todos los ingredientes de este crumble de frutilla. Lo voy a pronunciar de vuelta, crumble de frutilla. 180 gramos de harina 4-0, 4-0, ¿no? Sí. Muy bien, esta es la mejor harina. 120 gramos de manteca, al igual que 120 gramos de azúcar, esencia de vainilla, como vieron ella, una cucharada, justamente una cucharada grande de esencia de vainilla, viene bien para la mezcla. 300 gramos de frutilla, que ahora es temporada de frutilla, por ende puede encontrar promociones y demás. 100 gramos de qué, ¿eh? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice, Fabi, querido, el último? Te lo dejo a vos porque... Tiene de almendras. Eso es lo clave. Tiene de las almendras picadas, sí. Muy bien, y ahí estamos viendo. Sentate ahí, Nachito, vamos viendo, yo me voy a sentar enseguida, tenemos una visita bárbara con nosotros, justamente de este postre. Por eso agradecer nuevamente a Fabi, a la alquimista, porque la rompen como siempre y el viernes recuerden la torta que estaremos sorteando aquí en la mañana de 6. Fabi, el cariño de todo el equipo para tu persona. Muchas gracias.